Me falló la suerte, me falló el destino, me falló la vida Cuando más deseaba, cuando más creía, cuando más confié Soñaba con irme contigo, mi vida, a un mundo divino Y de que los vicios la trasnocha de la y me sacrifiqué Cuando me dijiste que lejos te ibas, yo creí morirme No esperaba esto, creía que tu mundo era para mí No me dejes, dije, no creo que seas capaz de matarme Con tu ausencia, vida, empiezo a marchitarme, ya no soy feliz Música Me falló la suerte y al dejarme solo mira lo que has hecho Volvieron los vicios la trasnocha de la y me perdí otra vez Cuando me dijiste que mejor te ibas, yo creí morirme No esperaba esto, creía que tu mundo era para mí Me falló la suerte, me falló el destino, me falló la vida Cuando más deseaba, cuando más creía, cuando más confié Soñaba con irme contigo, mi vida, a un mundo divino Con tu ausencia, vida, empiezo a marchitarme, ya no soy feliz Con tu ausencia, vida, empiezo a marchitarme, ya no soy feliz Con tu ausencia, vida, empiezo a marchitarme, ya no soy feliz Gracias.